Tras disputarse en octubre las competencias de patinaje y levantamiento de pesas, este sábado 7 de noviembre se realizará la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. En esta jornada, nueve disciplinas deportivas iniciarán competencias, balonmano femenino, baloncesto femenino, gimnasia artística, squash, softball, taekwondo, voleibol playa, boxeo y béisbol. Las justas nacionales tendrán lugar en cinco departamentos. Tolima, Chocó, Antioquia, Valle, Cundinamarca recibirán a los mejores deportistas del país. La gran ceremonia será transmitida este sábado por televisión a través de Señal Colombia a partir de las 5 y 30 de la tarde.